Si llegamos a un acuerdo, pareciera, pero resulta que no cumplimos el primer requisito, que es algo igual que van a ser la primera vez. Perfecto Rafael, o sea, ya aprendimos lo primero, la negociación, una buena negociación, parte del principio de conocer lo que tu contraparte requiere para poder así tu ofrecerle una alternativa. Y lo segundo es que tiene que haber equidad.